Estamos llegando ya a la parte final del programa y yo aprovecho para decirles que conozcamos nuestra patria. La mejor manera de hacer Perú es conociendo un poquito más nuestros lugares, nuestras comidas, aprender a cocinar algún plato muy típico del Perú, escuchar un poco más de la música que hay en las distintas regiones del Perú. Todas son variadas y todas tienen mucho que ofrecer al mundo. Hoy Miskitaki se vistió de blanco y rojo para celebrar y decirle feliz día a nuestro lindo y amado Perú. Tenemos una sorpresa especial de parte de Saigua, nos va a cantar una canción tradicional de Chalhuanca, ese carrito aimarino con Saigua. El pasado siempre está en nuestras vidas, en nuestros corazones y las rutas en Agencia Aimarino, en este carrito aimarino, vamos a recorrer con nuestra música, con nuestra tradición, con nuestro folclor. Agencia Aimarino, apazpaja, apacuay, sola chalhuita. Agencia Aimarino, apazpaja, apacuay, sola chalhuita. Agencia Aimarino, apacuay, sola chalhuita. Agencia Aimarino, apacuay, sola chalhuita. Agencia Aimarino, apacuay, sola chalhuita. ¡Gracias! 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 Son historias de nuestra tierra, historias reales Y el andino le compone a las vivencias que tenemos en el día a día Le cantamos a la naturaleza, le cantamos a estas alegrías Marisa, en este día tan especial, tan lindo como es el día de nuestra patria Estamos aquí celebrando En un programa especial, hemos tenido la presencia de mi mamita ahí cantándonos Y yo tampoco puedo irme sin dejarles un regalo Que tanto me gusta hacer, que es la música Además que nuestro público nos ha pedido, Dámaris, al público quiere escucharnos cantar y ahora vamos a escuchar a Dámaris cantando de esa canción que se lo dedicas a toda la juventud. Así es, mamita. Para cerrar el programa especial por Fiestas Patrias, un abrazo fraterno a todos los peruanos. Hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de ser peruanos y lo vamos a festejar con música. Como debe ser, hay que celebrar como todo peruano. Es nuestro día y celebremos con nuestra música. Vamos a celebrar con mil caminos y nos vamos hasta la próxima semana. Gracias, queridos amigos. Gracias. Esto fue Miskitaki. Gracias. Miskitaki. Gracias. Miskitaki. Gracias. Miskitaki. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!